verde como esta remera verde como este billete que es trucho pero es verde verde como dólar hoy hoy vamos a estar hablando de cómo operar el dólar blue como negociar el precio del dólar blue sabemos que también estás haciendo el dólar puré mira todos los vídeos que hicimos en este canal sobre el dólar puré sabemos sabemos que también estás preocupado por qué dólar utilizar si te vas a otro país también en este vídeo consolar de eso y siempre a cambio de que de verdes de verdes de gente que se suscriba nada más nada de verde no te pedimos plata acá simplemente te hacemos ganar plata buscando la mejor cotización de lo que vos necesites estimados primero quiero decirles que estoy absolutamente en un nivel de excitación que hace mucho que no estoy porque me entró esta primera verde porque bajé 7 kilos y medio no lo puedo creer cuando me entró el precio de la carne dije la mejor manera de ahorrar es no comer y me fue bien estoy en peso a todos los que me dicen gordito no nada de gordito ahora marcadito pero bueno sé que ustedes no quieren acá para hablar de mi físico y vienen para ver qué hacen con el dólar y vamos a hablar diferentes temas en unos pocos minutos que van a cambiarte la vida cuando tengas que negociar un tipo de cambio primero de la puré sigue habiendo una diferencia que hace que vos puedas comprar el dólar bolsa y vender el dólar blue acordate que siempre lo va a hacer de las dos maneras primero vendiendo el blue comprando el bolsa y si tenés pesos al revés comprando el bolsa y vendiendo el blue pero bueno mucha gente me dice bueno pero cómo es el tema del dólar blue porque yo me tomo de referencia el sitio más importante en este tema en la argentina que es el que el señor acá trata de administrar como puede que es dólar hoy donde contamos cuánto vale el dólar blue que como vemos ahora el dólar blue por ejemplo en este momento está en 382 y 386 eso va cambiando según el día y el momento que vos entres a la página acá estamos utilizando una cotización de cierre acá lo que vemos es que hay un margen de 4 pesos que es el spread la diferencia entre la compra y la venta lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a operar dólar blue es preguntar las puntas a cuánto está el dólar blue y si te pasa una sola cotización pedire la otra y te vas a dar cuenta del costo que te está cobrando tu financiista amigo tu cuevero amigo o quien sea y ahí te va a decir si esto está en 4 está dando un excelente precio si está en 6 la diferencia o sea que sería 381 387 estás también en un excelente precio se le da se ven abrir de en números pares en diferencia de 4 en el spread de 4 en el spread de 6 en el spread de 8 porque son abril para los dos lados hasta 8 pesos depende el monto también y depende cada cuánto lo hagas estamos bien si ya te quieren hacer un spread de 10 pesos y tenés que ver las variables si te van a llevar a tu casa si es la primera vez que lo haces y te están conociendo que a veces la primera vez que predice una cotización para atentarte y darte un buen precio porque saben que hay mucha competencia te dan una mejor cotización que el otro cuevero que lo venía haciendo antes pero el secreto es el spread tratar de que no pase de los 8 pesos la diferencia entre uno y otro estoy trabajando en poder por estas cotizaciones de referencia dentro de dólar hoy lo que estoy haciendo también es trabajando con un archivo que ya te presenté la semana pasada que te voy a dejar el link acá abajo que es este archivo que son todas las cotizaciones de dólar hoy que actualizan de manera automática que dicen las compras la venta y te dicen que cada cosa y las fórmulas este archivo también lo vamos a estar complementando las próximas semanas para que tengas una herramienta es un google drive que vas a entrar con tu main de google apretas en el link y podés ver las diferentes condiciones desde cómo puedes hacer un arbitraje hasta cuáles son los impuestos que te devuelven hasta cuál te conviene usar todo eso lo estamos concentrando en un archivo necesito que entres y que lo sigas así estás al tanto de todo de manera continua y no solamente cuando ves los vídeos de este canal recuerden que para mí la mejor página para seguir el dólar es buscan arreglar el mouse y estoy con la laptop es dólar hoy donde también tenés noticias donde tenés el dólar actualizado a todo momento es una portal de noticias financieras y económicas para argentinos y entra un uruguayo acá sé que hay gente uruguay que me mira le mando un saludo a todos los uruguayos a todos los latinoamericanos a la gente de eeuu que sé que también hay gente en todas las partes del mundo me lo dice la estadística la verdad que me sorprende a veces que me mire gente en asia en áfrica porque hay alguien en áfrica que me mira a mí bueno en áfrica capaz tiene sentido porque tienen bastantes quilombos financieros y económicos algunos países como los que tenemos nosotros no entenderían nada si entran los uruguayos y dicen loco que quilombo que tienen ustedes con el dólar no es tan difícil bueno no debe existir el dólar hoy en uruguay y el día que empieza a te quilombo con el dólar voy y me hago también la página allá háganlo síganlo miren este archivo entren a los links estén al tanto hagan dólar por ahí si pueden tengan cuidado justifiquen los fondos cuando tengan que justificarlos no se rebelen es importante cuando le piden información sean transparentes ante los bancos ante los brokers porque eso demuestra también que ustedes son tipos tan transparentes como este billete dólar y la acercó para que uno me dijo no son medio desubicados mostrando tantos dólares y los vídeos no son truchos no son de verdad esto no lo haría con un papel de dólar ni loco imagínate los tengo invertidos los dólares aparte bueno gracias y aprovechen todos estos consejos y